Un túnel que atraviesa Ya ha llegado, ya atravesamos el pines, ya llegamos al otro lado de los edificios Aquí es la construcción, está bien, está bien, estamos en el quisterráneo Aquí es la construcción, está bien, está bien, está bien, está bien Salimos del túnel subterráneo Wow, los edificios bien altos No, 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 no No, 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 no Sí, 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 sí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!